La nana y el aseo Qué linda está La nana y el aseo Venimos todos en gusto y placer a estar En el día en que naciste nacieron todas las flores Vamos a cantar En la nana y el aseo Viva la nana y el aseo Venimos todos en gusto y placer a estar Viva la nana y el aseo